Música ¡Vamos! Todos los martes y jueves, a las 6 de la tarde, clases gratuitas de Hip Hop, Breakdown, Rap, la guía de desarrollo humano. Y los de los 2 de la tarde. Gratis, acá. Sí, con los mejores. ¡Uy sí! Un saludo para Hernán. Saludos. Saludos para Hernán. ¡Ok! ¿Listos para la batalla? ¡Listos para la batalla! ¡Listos para la batalla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Riu, a la mano derecha, a la mano izquierda, Funky Nation, y al medio, combinación perfecta. Y luego nosotros, 1, 2, 3, 4. Y luego... Riu. Y luego los injertos. 3, 2. ¿Él es de dónde está? Eso yo lo veo en todas luces. ¿Ya está mi tijera? ¿Ya está mi tijera? ¿Ya está mi tijera? ¿Ya está mi tijera, no? ¡Oh, sí, choto! ¡Se vio con sale, vos! ¡No, no, no, no! ¡Se vio con sale! ¡Gracias! 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 Miren esa hermosa vista ¿Tienes zoom? Ah no, en HD no tienes zoom Está todo oscuro No se ve, esa cámara de noche, ¿sí o no? No se ve Esta máquina, no se ve nada Bueno, ya estamos Ya estamos de noche Ahí está Leta Ahí está mi calcita Kano Estamos acá con la bajada Ya acabó el evento ¿Y qué tal estuvo el evento? Gato ¿El piso? Malo Creo que nosotros era para que bailemos Pero habíamos llegado muy tarde ¿No? Para el evento Bueno Ahora vamos a cenar Y nos veremos más ratito ¿Y quién es Jorge el Curioso? ¿El monito o el tío? Ahí está el monito El monito Ahí está Ya te viene Ya te viene Ya te viene No 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 No